... Internacional, Argentina Rosario de bendiciones para la familia llega a Argentina Por primera vez el gran Rosario de bendiciones para la familia que nació en Montevideo, Uruguay cruzará las fronteras para reunir en la fe y en la oración a los fieles de Buenos Aires, Argentina, el próximo 6 de abril El Rosario de bendiciones para las familias comenzó en 2012 con la intención de pedir a Dios y la Virgen María por la protección, la armonía y la paz en las familias amenazadas por las ideologías en un país altamente secularizado Este año la actividad fue organizada por unos 20 laicos de las parroquias San Pedro Apóstol, Medalla Milagrosa San Alejandro y San Pedro Claver Llegaron unas 1.500 personas a orar por las familias Pero en la octava edición del encuentro sobrepasaron las 20.000 personas provenientes también de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile En uno de esos encuentros un grupo de laicos argentinos con el apoyo del equipo uruguayo comenzaron a materializar el gran rosario de bendiciones para la familia en Argentina consiguiendo que se realice este próximo 6 de abril a las 6 de la tarde hora local en el Monumento Güemes de Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!